Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Aquí me encuentro con un gran amigo, Don Jovel. Don Jovel, el esposo de Nia Martina Mirava, de la finada Martina Mirava. ¿Y qué tal, Don Jovel, cómo está? Sí, estamos bien, gracias, señor. Bendición, va. ¿Le quiere mandar un saludito a las nietas? Sí, un saludo. ¿Y a los hijos? Sí. Sí, a las que tienen, a las que son madres, pues, las saludo. A todas las noticias. A Rodita, Reina, Norita, Getelvina, son las que están allá. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le quiero decir? Y a las nietas, a Jessica. A Jessica también. A Jessica también. Y me le da salud. Sí, a todita. Y que Dios está con ella siempre. Que no se preocupen también. Que a usted, estoy agradecido con usted por este intento que ha tenido. gratis, gratis para con ustedes. Gracias, señor. ¿Cuántos años tiene usted ya, Don Jovel? Ya voy sobre el 95 años. ¿95 años? Pues mira, aquí tenemos... Yo voy sobre el 95 años. 95 años todavía se mira, pero bien joven, Don Jovel. Ah, pues sí. Fuerte, sí, hombre, los años no lo doblan, ¿verdad? Ah, pues, chucho. Es que como... Ha vivido una vida bien tranquila, bien pacífica, bien fuerte. Bien tranquilo, estoy aquí con mi hija, con mi hija y... Y la Lidia también, que me está dando el sostén. Y Vicente también, que me está dando la posada, y también. Gracias. Tenía casa, pero como ya la... Ya la repartía a los hijos. Pero sigan siendo igual. Sí. Los hijos siempre los van a cuidar. Sí, siempre me están ayudando. Ahorita los que están allá me están mandando también. Sí, pero usted viaja para allá, ¿va? Sí. Sí, al sol, con ponerse esto, vamos a ir primero Dios. ¿Cuándo vino usted? Sí, yo quiero. Voy a ir a verla, a donde quiera. Sí. ¿Cuándo vino usted acá? Oye, esta vez que andamos. Yo vine el primero de... ¡Yuyo! ¡Ah, pues! El primero de diciembre. Sí. Venimos aquí. Cuando hablamos, hemos podido ir. Esto que ha sucedido, pues. Pero... Con el... Con el... Con el minda. Sí. Y es que estamos aquí parados. Oh, aquí está ella también, ¿va? Sí. Estamos parados. Pero al ratito nos vamos. Eso sí, primero Dios. Sí, Dios nunca la desampara. ¿Nunca? El Señor nunca la desampara. Y siempre va al templo, a la iglesia, ¿no? Sí. Siempre persevera. Sí, siempre perseverando. Sí. Pero hoy no porque hoy hay paro. También esta iglesia la han suspendido hoy. ¿Verdad? Sí, estamos suspendidos de la iglesia porque no... No hay juntas. No va. No hay cultos. No hay nada. Pero siempre perseveramos en la casa. Siempre, gracias a Dios. No nos olvidamos. Sí. Siempre estamos en la obra. Sí. Con los textos, con... Las alabanzas también las tengo. Yo sé bastantes alabanzas, sé bastantes textos. Para no olvidarme del Señor, día y noche. Sí. Siempre estamos en la obra. Gracias al Señor. Mis nietos también. Y allá, pero también que estén bien. Toditos. Mis hijos. Sebastián. Gabriel también. Mi nietita. También las quiero. Y espero que estén bien. Primero Dios. Que no les llegue la enfermedad maligna aquí anda. Sí. Así es que estoy agradecido, pues. Bueno. Lupito. Por todo lo que está haciendo con nosotros. Sí. Está creciendo conmigo. Mandándoles este recuerdo. A las madres que están allá. A Felicitos. Y espero... Espero que Dios esté con ellas. El Espíritu de Gloria. Estés. Gozándose con ellas también. Así como lo gozamos nosotros. Aquí. Así. Espero que ellos estén gozando con el Espíritu de Gloria. Sí. Porque no salimos nunca de esta obra. Porque estamos esperando la venida de Jesucristo. Sí. Hasta ahora. No los olvidamos. Primero Dios. Sí. Y espero que ellos también de entre en esta obra que tenemos nosotros. Porque la... Porque se va acercando ya la venida de Cristo. Porque estas señales son... Son infinitas. Ya son señales. No las olvidamos. No las olvidamos. Estas señales. Estas ya son señales. Estamos de frente. Estamos de frente. Que no los olvidamos. Primero Dios los grito. Primero Dios. Y su mamá está bien. Está bien. Gracias a Dios. Y está lentadita. Ajá. Y quiero saber también de... De Leopo. Cómo estar. También está bien. Allá en la... Está bien. Sí. Solo está esperando nomás que pase esto. Primero Dios. Y puede regresar acá a El Salvador también. Va a venir. ¿Ya salió? No. Todavía está encerrado. Pero... Yo creo que después que pase esto. Los van a sacar. Ajá. Primero Dios. Ah, pues sí. Está bien. Dice que él está bien. Habló el otro día. Y dijo que ya estaba. Porque... Están dándole chance de que pueda hablar. Aunque sea de vez en cuando. Ajá. Pero dice que está bien. Gracias a Dios. Ahorita porque como están con esto la cuarentena. Sí. No, no... Aquí hay una ley que no se va a poner para salir al reo. La pone en una ley plenaria que le llaman. ¿Verdad? Sí. Y si él está en esa... Ya en esa cuenta pues. De la ley plenaria. Que está. Ya está cerca. Ya está cerca. Sí. Su propio nombre completo. ¿Cómo es, don Jovel? ¿Cómo es su propio nombre completo? ¿Todo el nombre suyo? ¿Cómo es? Gabriel Jovel Castillo. ¿Graviel Jovel Castillo? Sí. Mi amada Castillo. Bueno, aquí tenemos las palabras de don Jovel. Estamos acá conectados en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Que Dios me los bendiga. Y me los cuide. Gracias. Gracias.